Muy buenas chicos, soy Strygu, un vídeo diferente, un reaccionando diferente Me habéis pedido en los comentarios que aparte de reaccionar a jugadores Lo hiciéramos también a estadios, a hinchadas, a partidos históricos Y bueno, pues por hacer algo diferente me he animado hoy a reaccionar Al último partido amistoso de Colombia, ¿no? Ahí con Brasil, que habían empatado 2-2 Lo intenté subir ayer chicos, pero me saltaba todo el día copyright O lo puse ahí en la pestaña de comunidad, que me era imposible Y bueno, pues lo voy a intentar por última vez A ver si hoy me deja, intentando modificar un poco la imagen Para que no salte el copyright y a ver si nos deja subirlo Si os gusta este tipo de contenido chicos Si queréis que reaccionemos a otro tipo de partidos Dejarme ahí muchísimo apoyo al vídeo en forma de likes, de suscripciones chicos ¿Vale? Que es totalmente gratis y ayudáis muchísimo a que siga creciendo el canal Y también en los comentarios me podéis dejar otros partidos que os gustaría que reaccionara Ya sea actuales, históricos, todos los que queráis de cualquier país Pues lo podemos hacer mientras que nos deje el copyright ¿Vale chicos? Así que bueno, vamos a ver ese empate De Colombia con Brasil estos últimos días Vale, por aquí lo tenemos chicos Esa es la alineación de Brasil Bueno, Colombia llegaba con un poquito de bajas, ¿no? No está James Por lesión, estaba Quintero también lesionado Tampoco ha ido Falca, ¿no? Por el tema este de... Bueno, también me parece que estaba tocado Ahí vemos la alineación de Colombia Y me parece que Falca por el tema de... Aparte del traspaso al equipo turco Como habíamos contado en el canal Pues también porque estaba un poquito tocado, ¿no? Bueno, veíamos ahí en bandas a Roger Martínez Estaba también Zapata ya de titular Vemos ahí pues como la salida de los jugadores Vale, dejadme ahí en los comentarios chicos ¿Qué os pareció el partido de Colombia? Si hizo un buen partido, ¿no? Yo creo que con Neymar ya en Brasil Es un empate de mucho prestigio, ¿no? De... Contra alguna selección que viene de ser recién la campeona de la Copa América Así que yo creo que con Neymar y todo, ¿no? Un equipo muy potente pues... Y con las bajas que tenía Colombia, muy, muy meritorio, ¿no? Un empate contra Brasil, ¿no? Incluso también pudieron ganar Hubo un montón de oportunidades Bueno, ahí veíamos Ospina que cumplía 100 partidos, ¿no? Con la selección Y ahí arrancaba el partido Bueno, no sé qué tal estará el resumen ¿Vale? Porque el que quería traer yo era un poquito más completo Y como me saltaba el copyright pues he tenido que buscar otro Y bueno, hay algunas jugadas como la de Luis Díaz al final Que no sale, ¿vale? Pero vamos a ver qué tal es este resumen Bueno, vemos ahí Corner ahí Y remataba alto Jerry Mina Ahí veíamos al seleccionador colombiano Me resulta extraño verle ahí Siempre... Como estaba Peckerman todos estos años Me resulta un poco extraño, ¿no? Ver ahí a Queiroz incluso con Colombia Venga, ahí centrito Que se iba ahí fuera No iba a tener peligro Otro centrito más Ahí no sé si era... No era Neymar, ¿no? Ese no era Neymar, el de remate Las botas rojas no las llevaba ahí Es Firmino Firmino era el que había rematado Se iba por... Bueno, no tan arriba Otro cambio de orientación Que tampoco se... Iba a llegar a nadie En el minuto 12 La centraba ahí cuadrado Y Zapata tenía la primera oportunidad Ahí se iba a ir un poquito desviado, ¿no? A la derecha del palo De Ederson Que iba a tener la primera... Bueno Yo creo que podía haber hecho un poquito más, ¿no? Estaba estorbando ahí Venga, vamos a ver Más por ahí Continuo en imagen Venga, ahí Royal Martínez encarándola por atrás ¡Ojo! Bueno Ahí cuadrado También tenía otra buena oportunidad, ¿no? Se le iba por la derecha Del portero Con un poquito desviada, ¿no? Parecía que iba un poquito más cerca Pero se le había ido un poquito más desviada Pero yo... La primera jugada un poquito con peligro, ¿no? Con el disparo de Zapata Ahí vemos a Tite Venga, el centro de Neymar Vamos a ver ahí ¡Oh! Golazo de Casemiro, chicos Golazo de Casemiro ahí, ¿eh? Ahí vemos el remate de Casemiro Para adentro Le gana muy bien No sé si a Davinson Sánchez o a Jerry Mina En el salto Y increíble, ¿no? Ahí el gol de Casemiro Hay que reconocerlo Ha sido un gran remate ¿Cómo lo adelanta ahí al central? Creo que es Davinson Si no lo veo mal Y la adelanta pues muy bien Y le gana la posición, ¿no? Ahí lo vemos Venga Minuto 18 Ahí lo teníamos Bueno, ahí estaban repitiendo Vale, minuto 19 Es el gol de Casemiro más o menos Ahí lo habíamos repetido de nuevo Se adelantaba Brasil Casemiro Venga, seguimos Vamos a ver Uh, penalti Madre mía Si me recuerdo la de Xavi Alonso Con Holanda, ¿no? Uf En todo el pecho, macho Le parte ahí Todo el pecho Creo que es Alessandro Vamos a ver Que lo tira Roger Martínez No, Muriel, Muriel Perdón Tenía en la cabeza Roger Martínez No sé por qué Pero es Muriel El que tira el penalti Que hizo doblete en el partido Muy bien La cruza ahí En el penal Y Ederson imposible Bueno, un poquito centrada Tampoco la tira muy bien Si llega a tirarse Ese lado Ederson Se lo hubiera parado Bastante fácil Pero bueno Engaña bien al portero Y prácticamente pues Sin oposición Lo marca Pero como digo Si se llega a tirar a Ederson Iba el tiro un poquito Un poquito centrado, ¿no? Pero le engaña bien Así que bueno Empataba ahí Colombia De nuevo Ahí vemos de nuevo a Muriel Que me lo estáis pidiendo mucho En el canal, chicos Para que reaccionemos Y tranquilos Que vendrá, ¿vale? Todos los que me estáis pidiendo Como siempre os digo Los tengo apuntados Y se vendrán tarde o temprano Al canal, ¿vale? Venga, ahí seguíamos Con la repetición Del penalti Con el empate Ahí está Besitos de Muriel Venga, vamos Tarda mucho, macho Este resumen Muchísimo, ¿eh? Repiten las jugadas Ojo ahí Oh, Richard Rison ¿Cómo le rompe ahí, no? ¿Cómo le rompe? Y se le va un poquito desviado Era una jugada Bastante peligrosa Y cómo la pone ahí Con esa rosquita No tenía peligrosa jugada, ¿eh? Oh, golazo ahí Me parece que está Es fuera de juego Es fuera de juego Pero fijaros Qué remate Qué pedazo de remate Así, ahí Otro centro de Brasil Muchos centros, ¿no? Se le va desviado ahí El balón Bueno, ahí vemos de nuevo Remate Creo que es de Coutinho Por ahí Coutinho Evidentemente de cabeza Un poco complicado, ¿no? Ojo Muriel Oh, qué golazo de Muriel Cómo la cruza ahí Se queda solo El control Fijaros cómo la controla Y tiene el espacio Bueno, da un toquecito Con la izquierda Pero luego se la cruza De la escuadra Y golazo Golazo de Muriel ahí, ¿eh? Para adelantar a Colombia Ojo Se ponía Colombia con 2-1 Uf Rozando el brazo de Ederson Si la levanto un poquito Casi, casi que lo hubiera parado, ¿eh? Pero Vaya definición de Muriel Imposible ahí Para el portero Ojo La contra Ojo ahí Roger Martínez Vale Esta es la jugada repetida Vale Que no habíamos visto Cómo iniciaba, ¿no? Prácticamente lo habíamos visto Desde más adelantada La jugada Pero que fijaros Ahí qué buena la contra Y cómo Cómo le penaliza ahí Le mete el gol Colombia También muy buen control ahí De Muriel Se la dejaba un poquito atrás Pero vemos ese toquecito Con la izquierda Para ponérsela otra vez Adelante Y ya con la derecha Lo revienta para adentro Bueno, pues doblete de Muriel Que está muy bien, ¿no? Ha empezado la temporada en forma Hay otro balón desviado Me parece que Que le había tocado El defensor colombiano Ahí Zapata Oh La que intentaba hacer La intentaba poner en la escuadra Oh Ahí parado también de Ospina Fijaros ahí Cómo se va a ir Richard Risson Ay, cómo llega Prácticamente le tenía Casi Superado, ¿eh? Ha llegado ahí Justito, justito Qué bien ahí Davinson Cómo metía ahí el pie Ahí Arrimina también Tapando bien Ojo Oh, fuera juego Ojo ahí Neymar de nuevo Bien ahí Tapando Ahí Llegábamos al descanso Ya estábamos en la segunda parte Y seguía Bueno, había ido Colombia Ganando al descanso Ojo Oh Desviado, desviado Uf Ha ido cerquita de esa bola, ¿eh? Bueno, Colombia ganaba al descanso Como decíamos Minuto 50 ya Había remontado el partido Venga, vemos ahí Eso es fuera juego Fuera juego Se veía muy claro, ¿no? Estaba adelantado Ahí Neymar Venga, de nuevo Roger Martínez Vamos a ver qué hace Se va para adentro La etapa La defensa brasileña A ver Neymar ahí Qué bien defendido Qué bien defendido ahí Ojo aquí El pase de la muerte Oh Y empataba Neymar, chicos Empataba ahí Brasil Empataba Neymar Que había dado una asistencia, ¿no? La asistencia en el gol de Casemiro Y aquí marcaba gol Gol y asistencia Bueno Recuperando sensaciones el brasileño, ¿no? Después de todos estos meses Sin jugar Por las lesiones El tema del Barcelona y demás Fijaros Justamente está en línea Qué bien el pase de Dani Alves Y empataba ahí el partido, ¿no? Iba a quedar 2-2 Vamos a ver si va a tener Alguna oportunidad así más Más interesante, ¿no? Colombia De poder haber ganado el partido también Como digo, chicos Dejadme ahí los comentarios Qué os parecía a vosotros el partido Porque yo no lo pude ver Es evidente Muchas veces Por el horario sudamericano Y aquí en España Me es muy difícil seguirlo todo Siempre que puedo Pues lo intento ver Era un partidazo Pero no lo pude ver Y bueno Dejadme ahí los comentarios Vosotros cómo visteis Colombia, ¿no? Si la visteis a tope Si creísteis que fue un partidazo Que tuvisteis oportunidad De ganarlo, ¿no? Y la pinta que tiene Es que fue un partidazo, ¿no? Ahí con los dos goles Muchas ocasiones Ahí de nuevo ¡Uf! Cómo la llega a tocar ahí Jerry Mina Y luego también la recupera ¡Guau! Increíble el corte Se quedaba solo Era Richard Leeson Para empujarla ya Venga, vamos ahí de nuevo Otra ocasión ¡Ojo! Ahí falta Me parece que le pitan falta A ver, Richard Leeson La pica La saca bien El lateral colombiano A ver, cuadrado ahí Se va La centra Nada La saca bien La defensa brasileña ¡Ojo! Neymar ahí en potencia ¡Oh! Eso es penalti Eso es penalti, chicos No pitó nada ahí No pitó Para mí es penalti, ¿eh, chicos? Le barre ahí Se equivoca a Davinson Sánchez Y es penalti Le barre, tío Para mi gusto Era penalti Pero bueno Mejor no para Colombia Venga, vemos ahí de nuevo Ya estaban los compases finales El partido Ojo, el centro ahí El córner Iba a rebotar en la defensa colombiana Y me parece que en ese balón Había una contra Que no sale en el partido No sé si era la de Luis Díaz Ojo aquí Neymar de nuevo Nada, la tapa bien Davinson de nuevo Otra ocasión ahí Que también ha cortado La defensa colombiana Y bueno, pues ahí ha acabado el resumen, chicos Pero hay una jugada Que yo he visto en otro resumen En el que grabé el otro día Que como dije No lo pude subir por el copyright En que se va Luis Díaz Solo en una contra Prácticamente acabando el partido Y se lía con él La pisa y se le va el balón Y la caga Y no puede No puede acabar rematando Y era una jugada muy Muy buena, ¿no? Para haber ganado el partido Incluso al final No sé por qué no salen estos resúmenes Lo he intentado buscar Pero no lo he visto Por el tema del copyright Pues me hubiera gustado subir el vídeo Del otro día Pero no puedo, chicos Así que bueno Lo he intentado una segunda vez Espero que no me salte el copyright Y que lo podáis ver ¿Vale? Evidentemente mi reacción ha sido un poquito Menos efusiva Porque ya grabé el otro día Y ya he visto Pues prácticamente el resumen Es una putada Que no lo pude subir Por el copyright El partido ya lo había visto Y entonces pues Un poquito la reacción Tampoco voy a estar aquí exagerando ¿No? Que luego dicen algunos Que exagero Para nada, ¿no? Si ya lo he visto Pues chicos Que comentarlo de nuevo Y ya está, ¿no? Así que nada Pues creo que fue un buen partido ¿No? Brasil-Colombia Un pata de dos Con Neymar Un gran equipo Brasil Y que Colombia Pues con las bajas Que tenía importantes Que le hubiera sacado Ese empate, ¿no? Pues le veo Mucho, mucho mérito ¿No? Incluso pudo ganar el partido Así que nada Veo a Colombia Muy bien Tiene pues muy buena pinta ¿No? Para el futuro Para los próximos torneos Y nada, chicos Espero que os haya gustado Si es así Pues os agradece Que dejéis un buen like Compartidlo Suscribiros Para no perderos Próximas reacciones Y nos vemos el siguiente, chicos Adiós